Hola, qué alegría encontrarnos nuevamente en este espacio tan especial. Deseamos que Dios los siga bendiciendo a ustedes mucho en el lugar donde se encuentren, en sus casas, en sus trabajos, en los lugares donde nos estén sintonizando en este momento. Hemos estado hablando acerca del ambiente en el hogar y hay mucha tela por cortar aún de ese tema. Bueno, recordemos que habíamos hablado que el ambiente, la atmósfera espiritual en nuestro hogar está influenciada directamente por lo que vemos, por lo que escuchamos y por lo que decimos. Hoy vamos a profundizar acerca de lo que escuchamos. La palabra de Dios nos dice en Isaías 55, Inclina tu oído, ven a mí, escucha mi voz y tu alma vivirá. ¿Qué quiere decir? Que la vida de nuestra alma depende directamente de lo que escuchamos. En Romanos también nos dice, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Entonces, para que nuestra vida espiritual crezca, para que se fortalezca nuestra fe, es necesario escuchar palabras coherentes con la palabra de Dios. Bueno, referente a la palabra de Dios, hay muchas maneras de recibir esa palabra hoy en día. Obviamente, pues tenemos la oportunidad de estar en la misa cada ocho días. Ahorita, pues que la podemos ver a través de estos canales tan especiales que nos ha provisto la arquidiócesis. Pero bueno, también la música es una puerta de entrada de la palabra de Dios. Estoy hablando de la música católica, música en la que se menciona esa palabra de Dios, en la que se cantan esos salmos, esas palabras que con el oír empiezan a transmitir esa fe que nos llena de alegría, que nos hace rebosar. Entonces, bueno, que sea esta oportunidad, un momento para poder, pues, humanizar qué estamos escuchando e ir incluyendo de pronto entre la lista de reproducción que tenemos, pues, música católica que nos hable de Dios, que nos levante esa fe, porque la fe, como dice la palabra de Dios, viene por el oír. Dios los bendiga.